Hola, esta es la clase de inglés número 5 para la licenciatura en enfermería de la sede de Neuquén, de la Universidad Nacional del Comahue. En la clase de hoy vamos a trabajar primero con la tarea. Tenían la actividad 10, que era un recorte de un índice de una revista. Y tenían varias preguntas para hacer. ¿Cuál es el nombre de la revista y de la base de datos? ¿Cuál es el año de la publicación? ¿Cuántos artículos se publican en este número? Y extraer sustantivos y adjetivos con sufijos, para ir repasando el tema de los sufijos. Bueno, en primer lugar, este tema de conocer las bases de datos y los nombres de las revistas nos ayudan en algún momento para ustedes, cuando tengan que buscar hacer, por ejemplo, el estado del arte de un tema en la investigación, cómo buscarlas y cuáles son las bases de datos que tienen temas de enfermería inclinados, vamos a suponer, en una investigación más cualitativa o más cuantitativa. Indawi es una donde los textos, también aparte, este es otro tema, que hay algunas bases de datos, son privativos, entonces hay que pagar para acceder a un artículo. Y en este, por ejemplo, las revistas son de software abierto, por lo tanto pueden leer los artículos. Recordemos algunas palabras, por ejemplo, journals, tenía que ver con las revistas, acá está su rayada de verde, se actuó, estaba en esto, se estaba buscando, y entonces, la información de esta revista, que en una base de datos hay muchas revistas y a su vez están divididas por especialidades, el nombre de la revista es Nursing Research and Practice. Si nosotros vamos a traducir esto, vemos que tenemos tres sustantivos, Nursing Enfermería, Research Investigación y Practice Práctica. Y tenemos la palabra ahí que está dividiendo dos sustantivos, Research and Practice. Tanto la investigación como la práctica son de enfermería, no hay nada, ninguna otra preposición que divida. Entonces, podríamos pensar que todo esto es un bloque que tiene dos núcleos, que estamos hablando de la práctica y la investigación en enfermería, o de la investigación y la práctica en enfermería. Por otro lado, tenemos el nombre de la base de datos, Indawi, como les decía. Y el año de publicación, esto también, porque en algunos temas es necesario que sean actualizados. En cuanto a los artículos que se publican, van a estar enumerados acá, pero en este caso nosotros vemos dos nada más, porque cada tipo de letra tiene que ver con una información distinta. Los artículos que vemos acá, los títulos de esos artículos están en negrita, esos son los títulos. Abajo tenemos quiénes son los autores, y tenemos también la fecha de la publicación, cómo bajarlo en PDF, y otra información. Con respecto a las palabras con sufijos, tenemos Partnerships. Acuérdense que Ship era un sufijo de sustantivo que se refería a un nombre abstracto. Partner es compañero, entonces Partnerships sería la asociación. En este caso, podría ser las asociaciones de publicaciones. Después tenemos otro sufijo, pueden haber anotado menos ustedes, pero acá vemos Journal, que termina en al, la mayoría de las palabras en al son adjetivos. Y hay algunas que son sustantivos. Journal, acuérdense que era revista. Bueno, aparte del sufijo S, o sea, es del plural en los sustantivos. Ahí tenemos Partnership, y después tenemos la S, en la anterior. Después tenemos acá Reviewer, cuando a un verbo se le agrega R, es el que hace esa acción. O sea, Reviewer es revisar, Reviewer sería revisor o revisora, y Reviewers, revisores o revisores. Lo mismo con la OR, Edit es editar, Editors sería editores o editoras. Content, ENT, puede ser de adjetivo o de sustantivo, en este caso sería contenidos. Edge es el sustantivo ledge de conocimiento. Después tenemos ORs, otra vez, como Motivate es motivar, Motivators son los motivadores. O incentivadores. Inhibitors, inhibidores. Tenemos ORs, otra vez. Ment, este es muy importante, es exclusivo de sustantivos, todas las palabras terminadas en ment son sustantivos. Environment sería el medio ambiente. Anse, ANSE y ENSE también es de sustantivo. Acceptance, aceptación. Sion, todas las palabras que terminen en Sion y en Tion son exclusivas de sustantivo. Depression, depression, depresión. ENT, ANT o ENT, patience, puede ser adjetivo o sustantivo. En este caso son sustantivos porque aparte está en plural, y el plural es solo para los sustantivos. Ahora empezamos con las de adjetivos. ED puede ser de verbo en pasado, pero también es de un adjetivo, un premodificador, por ejemplo, o postmodificador, que termina en adoído, percibido. Después tenemos AL, la mayoría con AL son adjetivos. Clinical, que es un cognado similar. Medical, otro con AL, también es similar. Y luego pasamos ya a ver un texto, que es la actividad 11, que está en la páginas 32 y 33, y que ya corresponde a la unidad 2. Bien. Antes de pasar a la actividad, queremos explicarles un poquito el tema de la lectura de textos académicos. Por un lado, es importante saber a qué corresponden los textos académicos. ¿Cuáles serían? Y tienen que ver con los textos que circulan en la academia. Pueden ser de distintos tipos, manuales, revistas, revistas de investigación, documentos, investigaciones, pautas o guías, protocolos. Bueno, acá tenemos libro teórico de procedimientos, lineamientos o pautas. Bien. Y tienen estos tipos de textos, tienen un formato especial, un vocabulario especial, una estructura. Y vamos a ver que hay ciertos patrones que comparten, se repiten, y que nosotros vamos a incorporar con dos funciones. Por un lado, para reconocer y comprender esos textos con los que más van a acceder en toda su formación y en su actualización profesional, pero también para que les sirva este conocimiento para revisar su propia escritura en lengua en castellano y que puedan también así mejorar la producción de material o de textos o de documentos que les pidan en las distintas materias. En esta actividad tenemos estos textos y tendríamos que ver a ver qué tipo de textos son, ¿sí? Fíjense, dice Research Article, después acá tenemos British National Manual Clinical, después tenemos Personal and Family Centered Care, y acá tenemos Clinical Best Practice Guidelines, Introducing the Nurse Student to Today's Ethical Issues in Healthcare, Entonces ustedes tendrían que tomarse un tiempito, ver esto, y también un poco ver qué entienden de estos libros. Bien, podemos trabajar también con el vocabulario. Por ejemplo, Research Article, dijimos Artículo de Investigación. Si tenemos acá Patient, Involvement, todo esto podríamos corregirlo o verlo en la clase que viene, otra vez, cómo dividiríamos esto en bloques, qué vocabulario, qué sufijos encuentran acá, fíjense, Involvement, Patient, algo que vimos recién en la otra actividad, Qualitative termina en IVE, ¿sí? O sea, observen este vocabulario, Trabájenlo, y lo vamos a retomar en otra clase. Bien, entonces, en la lectura de textos académicos en inglés, en primer lugar siempre hacemos una lectura preliminar, para obtener una perspectiva general del texto, ¿sí? Entonces ahí podemos distinguir, por ejemplo, qué tipo de texto es. Luego, es recomendable familiarizarse con el material de lectura, mediante dos estrategias de lectura, ¿sí? Una es skimming, que sería una lectura superficial, para saber a ver de qué se trata, y la otra sería scanning, o barrido, que es con algún tema en particular. Cuando yo quiero buscar una determinada información, leo lo otro rápidamente, hasta que encuentro la información específica. Bien, después de explicar las dos primeras estrategias, preliminar y skimming, se identifica la o las secciones del texto en las que probablemente se encuentra esa información necesaria, y esto me va a ayudar a detectar un vocabulario que sea una palabra clave, o alguna expresión que me dé una pista de que en esa parte del texto voy a encontrar la información que necesito. Una vez que yo encuentro esa sección, ahí voy a tener que comprender esa información bien en detalle. Es por eso que, al trabajar en detalle con esa información, voy a necesitar saber cómo funciona cada una de las palabras. Voy a tener que poder reproducir una versión lo más exacta posible, en castellano, de eso que está expresado en inglés. Pero no hay que evitar las otras lecturas, porque todo eso nos conduce a esta lectura intensiva, que es la que finalmente hacemos en una parte de ese texto. Bien, para eso es que trabajamos con la frase nominal, que también se le puede decir chunks o unidades de sentido. La frase nominal, en comparación con la frase verbal, tiene como núcleo un sustantivo, y la frase verbal tiene como núcleo un verbo. Lo que llamamos sustantivo también es nombre, por eso se le dice nominal. Bien, la frase nominal puede estar formada por solamente un sustantivo, que puede ser incluso un nombre propio, o puede estar acompañada por artículos o determinantes que me digan, que ya me dan una pista de que ahí empieza una frase nominal, y también ciertos complementos, adjetivos, otros sustantivos. Acá tenemos tres frases nominales. Esta frase nominal, la primera, tiene un solo bloque. En cambio, la segunda también es una frase nominal, pero está dividida en dos partes porque tiene una preposición. Y la tercera también es de un solo bloque. Entonces, ¿cómo sería la traducción de la primera? Acá está marcado. El último sustantivo es el núcleo. Entonces hablamos de los problemas... Clínicos más comunes. Más es un adverbio, y está modificando a comunes. En la otra, de lo que estoy hablando en la segunda, es de indicadores. ¿Qué tipo de indicadores seleccionados? ¿De qué son de salud mental? Entonces, ese núcleo de indicadores está pre-modificado por Selected, pero también está post-modificado, porque me dice algo más. O sea, ¿qué tipo de indicadores? ¿De? Y me dice de qué. A su vez, dentro de esa post-modificación, también hay otro bloque de lectura, que también es como una mini frase nominal, una subfrase nominal, que tiene también un núcleo. Entonces, fíjense cómo son los movimientos. O sea, para leer, empezamos leyendo del primer caso, de la última palabra, primero el artículo, después la última palabra, y vamos de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, perdón, y en la segunda, en el segundo caso, leemos primero un bloque de derecha a izquierda, luego la preposición, y luego el otro bloque otra vez derecha a izquierda. Y en el último también, de derecha a izquierda, que sería, bueno, en el segundo dijimos que era, en el tercero quiero decir, sería las demandas, estas demandas, incluso ahí está como adjetivos, sería crecientes, o en aumento. Entonces, a las palabras que se encuentran delante del núcleo, a esas delante de ese sustantivo núcleo, las vamos a llamar premodificadores. En la versión en inglés, no cuando la traducimos. Cuando hablamos de los premodificadores, es como la vemos a la frase escrita en inglés. Y todo lo que le sigue, serían los postmodificadores. En el caso de las frases que vimos recién, es a partir de la preposición of, por ejemplo. Entonces, acá tenemos las mismas frases, y acá vamos a ver cómo hicimos, volvemos a analizar, cómo hicimos ese movimiento. Marcamos el núcleo, todos los núcleos, todos los sustantivos. Y ahora, ¿qué hicimos? Leemos, problemas clínicos. Más comunes, ahí tenemos que invertir, porque está el adverbio modificando el adjetivo. O sea, que no es todo de atrás para adelante. Tenemos que ver cada caso. No necesariamente vamos a mantener el movimiento, o el tipo de lectura que hacemos en castellano, donde vamos siguiendo un orden. Acá tenemos que ir viendo en cada caso cuál es el orden. Entonces, la frase nominal con premodificación, los problemas clínicos más comunes. Y común está en singular y clínico también, pero como el sustantivo está en plural, los adjetivos también tienen que tener, pasan en castellano, tienen que coincidir, tener concordancia de género y número. En el segundo caso, como vimos hoy, primero leemos un bloque, porque ahí tenemos esa preposición, y esa preposición me marcó que había un corte, y ahí aplico de derecha a izquierda. Después leo la preposición, y después el segundo bloque. El núcleo de todo esto es indicadores. ¿Qué indicadores seleccionados? ¿De qué es de salud mental? En el tercer caso, en el segundo caso tiene pre y post modificación, en el tercer caso también es solo premodificación, y acá tenemos estas demandas crecientes. ¿Qué elementos constituyen una frase nominal? La frase nominal puede tener, solamente en un sustantivo, y ese sustantivo puede estar premodificado, y puede estar post modificado. Y puede estar pre y post modificado. Entonces, dentro de las premodificaciones, ¿qué palabras van a encontrar? Todos los determinantes. Adjetivos, otros sustantivos, las formas de ing, todo eso puede estar antes. Adverbios que modifican un adjetivo, más de un modificador de la misma o distinta categoría, unidos por un guión, modificadores unidos por i, o, i, o, o un sustantivo, un apóstrofo, y un apóstrofo, por ejemplo. Y en la post modificación va a haber una preposición y le va a seguir una frase, o un pronombre relativo como that, which, o who, y le sigue un verbo, por ejemplo. O directamente una palabra con ing, que está modificando ese sustantivo, o una palabra con ed. ¿Cómo analizamos una frase nominal? Primero, entonces, es importante reconocer, por eso era importante los sufijos, que nos ayuda a reconocer todos los sustantivos. Y dentro de los sustantivos, ¿cuál es el núcleo de cada bloque? Entonces, leemos hacia la izquierda, para identificar los premodificadores, leemos hacia la derecha, para identificar los post modificadores, y así nos queda la frase dividida en bloques de lectura, o unidades de sentido entre corchetes. Al dividir en bloques, estamos identificando los límites, y qué elementos nos van a quedar afuera, o sea, ¿qué no nos va a quedar encerrado entre corchetes? Las preposiciones, los verbos, los conectores, los elementos de puntuación. Generalmente, en una frase nominal, tenemos cadenas de bloques de lectura, o sea, una frase nominal puede ser larga, y puede justamente, con estos conectores, preposiciones, o palabras con hereje, se puede alargar, y como que formamos cadenas, y cada cadena tiene a su vez un bloque, y dentro de ese bloque va a haber un núcleo. Fíjense acá, nosotros acá estamos hablando de planning, de la planificación. La planificación efectiva del alta, del alta hospitalaria, acuérdense que discharge era, este ejemplo ya lo habíamos visto. Y acá tenemos como que le sigue un pronombre relativo, ¿qué tipo de planificación efectiva del alta hospitalaria? O sea, esta planificación efectiva de alta hospitalaria, que es crucial para la continuidad del cuidado. Entonces, todo lo que es which is crucial, eso me queda fuera, no es que tengo que encerrar todo entre corchetes. Y vemos después que hay otro bloque, porque hay otros dos sustantivos juntos, y uno es el núcleo, y el otro es el premodificador. Pero fíjense que tenemos el pronombre relativo which, el verbo is, el adjetivo to, después del verbo to be, y la preposición, todo eso me queda fuera. El adjetivo también me queda fuera, porque no está premodificando un sustantivo. Y a su vez, para reconocer las clases de palabras, tenemos ahí los distintos sufijos. ING puede ser sustantivo, puede ser verbo, puede ser adjetivo, en este caso es sustantivo, IVE es siempre de adjetivo, AL, la mayoría de las veces es de adjetivo, ITCHI es siempre de sustantivo. Entonces, primero leemos de planning, de derecha a izquierda, y después avanzamos en el resto, y en el último bloque, también leemos de derecha a izquierda. Entonces vamos haciendo distintos movimientos. Y acá tenemos las categorías de palabras. Entonces, la premodificación, nosotros en esta primera etapa, varios clases, vamos a centrarnos en la premodificación. Entonces, en ver dónde ponemos ese límite, o ya está puesto el límite, y cómo lo leemos, y familiarizarnos con ese vocabulario. Tenemos el DES, que es un determinante, y PLANNING, que es el núcleo. Entonces leemos el determinante, esta, después leemos el núcleo, planificación, de alta hospitalaria, efectiva. Tenemos determinante, más adjetivo, más sustantivo, más sustantivo núcleo. Así está compuesta esta frase nominal, que forma un solo bloque. Acá vamos a ver entonces este otro ejemplo. También es una frase nominal, no son oraciones, porque no tienen frases verbales, no me está diciendo qué pasa con esto. Es como si fuesen títulos. Entonces, ¿cómo la analizaría? Identificamos el sustantivo núcleo, ahí se corta, porque tenemos la preposición, entonces leemos, primero desde el núcleo, de derecha a izquierda. Entonces tenemos los problemas clínicos, más comunes, y luego de ahí, leemos el, y tenemos otro bloque, la historia, se corta otra vez, y por último, ¿de qué? ¿La historia de qué? De enfermería, o de la enfermería. Así nos queda en tres bloques, y todo es una frase nominal. Los distintos movimientos que vamos haciendo, perdón, ahí vamos viendo dentro de cada bloque, y cómo vamos avanzando, ¿sí? O sea, esto es lo que nos va a costar un tiempo, acomodarnos, y es una de las diferencias más importantes del inglés y el castellano, ¿sí? De tener bien claro esos criterios, de por qué leo de acá para allá, y aparte, teniendo en cuenta lo que voy leyendo, tratando de comprender lo que estoy leyendo, que le encuentre sentido. bien, entonces, vamos a trabajar, hicimos toda la presentación de la frase nominal, pero les aclaramos que nos vamos a centrar en la premodificación, o sea, ustedes van a tener que revisar todo lo que dice, todo lo que es la premodificación, en el cuadernillo, ¿sí? Y acá tenemos algunos ejemplos, la actividad 12, por ejemplo, tiene, todo esto ya son, frases, donde vamos a analizar, vamos a tratar de traducirlo, y vamos a practicar, de cómo relacionamos, por un lado nos adaptamos, y vamos adquiriendo vocabulario, y por el otro lado, vamos haciendo esto de identificando las partes y los núcleos, entonces, ustedes tienen que dar, identificar el núcleo, y dar una versión en castellano, ¿sí? Bien, ustedes tienen en la segunda diapositiva, tienen el, la traducción, la van a hacer, y la van a corregir, y la actividad 13, tienen acá, los distintos tipos de, de frases de cómo están acompañadas, de qué tipo de palabras las están formando, ¿sí? Ustedes lo tienen esto en el cuadernillo, y después tienen, que ver acá, cuál es el caso de premodificación, o cómo está formado, esta, estas frases nominales, a cuáles de esos, patrones, corresponde, entonces, bueno, tienen después la respuesta, y luego tienen la actividad 14, ¿sí? en donde ustedes tienen la frase nominal, con premodificadores, y tienen que dar también, otra vez, la versión en español. Entonces, tienen que revisar todo esto, leer las páginas 35 y 36 del cuadernillo, y luego responder, este cuestionario, o sea, como práctica de todo esto, ustedes tienen que hacer, ya está la respuesta, de esas actividades, no las vamos a corregir, la clase que viene, pero sí, la clase que viene, vamos a retomar el tema, vamos a seguir con premodificación, pero más que nada, desde una reflexión teórica, ¿sí? O sea, vamos a retomar con esto, ¿se puede decir, que una frase nominal, es lo mismo que una oración? ¿Por qué? ¿Es posible, que una frase nominal, esté conformada, por una sola palabra? Probeo un ejemplo, ¿es posible, que en una frase nominal, un sustantivo, esté pre y pos modificado? Brinda un ejemplo, en cuanto a la premodificación, si la frase nominal, está compuesta, por más de un sustantivo, ¿cuál de ellos, es el núcleo? Si la frase nominal, está compuesta, por un sustantivo, el apóstrofo con la S, y otro sustantivo, ¿cuál de los dos sustantivos, es el núcleo? ¿Cómo se lee, el apóstrofo con la S? ¿Qué diferencia hay, entre una palabra terminada en ING, de una terminada en ED, que se encuentra, delante de un sustantivo? Entonces, hacemos la práctica, y después, vamos a ver, si tienen argumentos, leyendo y habiendo practicado, para responder, este cuestionario. Bueno, entonces, de tarea, sería, responder las preguntas, sobre frase nominal, y premodificación, y hacer otro ejercicio más, que hay en la PEDCO, que todavía, no está funcionando, espero que funcione la PEDCO, que se llama, práctica 1. Muchas gracias, esto sería, por hoy, la clase de hoy. Gracias. 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 Gracias.